Entonces, ¿lo vas a hablar? Es que no sé, no sé Pues ahorita voy a llevarte con un torturador, cabrón No sé, no sé, no sé Muy bien Esto turno Ajá, con que muy varoncito, ¿no? Pues hoy te toco conmigo, perro Bueno, ni siquiera perro, sino que chucho, porque son bajeros Y a los chuchos bajeros ni los aguacateros los quieren ¿No sabes quién soy? A mí me dicen la culebra rata ¿Por qué? Porque con el fundillo se mata Así es que vamos a tener una pequeña sesión, hijita Vamos a conocer No sé nada No sabe nada No sé nada A ver, con pan, fíjate Vamos a comenzar No sé nada Y esas chichitas como cojón de chuchita recién parida Agárrala No Agárrala Agárrala No 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 Nooooo ¿Aquí todo? ¡No! 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 La casa de puposas ¿Ajá? ¿No te puedo? Mira, a mí me fue perfecto, yo me prostituí ¡Ah! Divino Por ese camino yo, a mí me corrieron ¡No! Me harté los autónomos ¡Todo! Chalate, ¿cómo te fue? Este siempre es el corriente ¡Me encantas! Soy Apango Bienvenido, siéntate No, estoy bien, gracias Señores... ¿Qué pasa? La razón por la que los he reunido capturaron al profesor ¿Qué? O sea... ¿Es en serio? Oh my wow Al parecer señores lo están torturando Oh my wow Me parece... que esa persona es de sumo cuidado Tenemos que hacer algo ¡Tenemos que hacer algo rápido! No se preocupe No se preocupen Para eso, tuve que conseguir ayuda ¡Ese es el policía! Ey, 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 ey Y relajen el no llegado, ahorita les explico cuál es el plan, así que bajen sus pistolitas y todos se me calman. Soyapango tenía todo controlado, hizo que el policía divulgara dónde estaba el profesor. Hermanos míos, crean en el Señor, cambien de vida, esto que están haciendo no está bien, están haciendo algo incorrecto, crean en el Señor, conviértanse. Hermanos, le tengo sopa marruchan, hachiros, bonitos, fritos, de los verdes, de los azules, lleve su hachiros, lleve su sopa marruchan de diferente sabor, para comprar. Lleve, lleve, lleve. Sí, una chela, por favor. Sí, claro. Tengo una pregunta, ¿dónde está el profesor? Soy policía, cabrón. Marruchan, marruchan, afrodesía que marruchan, si te mares, tengo de camarón, tengo que, no, no, va a intensa la cosa aquí, me abrame pelo. Te vuelvo a preguntar, ¿dónde está el profesor? Quédate arrestado, cabrón. No me siento arrestado. Marruchan, jovenes, marruchan, afrodesía que marruchan, si te mares, no, no, nadie quiere marruchan, hachiros, no, cuidado joven, no se le vaya a salir balas de esta escopetota. Cuidado, cuidado, esas cosas son peligrosas. Es parte de nuestro equipo. Amigos, voy a bajar el arma. Yo no creo en este marica que se saca la ceja. Soya, me lo he hecho, está bien rico. Tranquilos amigos, soy parte de nuestro equipo. Si quieren mirar al profesor, primero los tengo que entrenar. ¿Están listos? Sí, señor, estamos listos. Siempre listas. Sí. Pa, 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 pa. Mira hijo, yo tengo niñas en las patas. Y quitarme las son como 6, 7 horas a carmecado con las pinzas, podemos quedarnos aquí, no hay problema. O decir la verdad. Así que habla, papá. No sé nada. Mira, no me digas que no sabes nada, yo he sido policía durante 40 años y sé cómo es la situación. Mira, voy a guardar el cueste. Si querés, no, 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 sabes que si querés arreglémoslo, no me lo querés decir en las caras, vamos a usar las redes sociales. Me voy a tomar un mi cafecito y sé ya que te voy a mandar un, ¿cómo se llama? Un correíto de Instagram y sé ya que te voy a poner, se te ordena que digas la verdad. No sé nada, no sé nada, no sé nada. Bueno, entonces ni modo vamos a tener que pasar a la fase 2, hijo. Yo no sé. La seguridad es lo más importante, así que mira, ahí está, mira. Con maceca y todo, sé ya que el chusito, así es que hijito. No, no. ¿Cómo estás cansado? Tienes que sentarte, papá. Sentate. No. Si el grito no es este bollito, voy a meter esto en el hocico. No, no. Sentate, mariconcito. No. Para que veas lo que sienten las hembras, sentate. Sentate. Apurate. No aguanto. Sit. Sit, Lizer. Sit. So. Sit. No. Arriba, sin gritar. Sí, sí, sí. Abrir a cinco, quiero verte gritar, quiero verte gritar. Abrir a cinco. Abrir a cinco. Amigos, bienvenidos al rancho de Romo. Hoy, se van a convertir en hombres. Ah, no, así no, yo me voy. Regresa a la fila, por favor. Lo que tú digas, mi papi. Aunque contigo, no hay remedio. ¿En verdad quieren mirar a su amigo el profesor? Sí, señor. Entonces, tienen que aprender todo lo que se hace en el rancho. ¿Están listos? Sí, señor. Sí, señor. Hola, chavallos, michoacanos. Chavallos, para ser hombre, tienes que perder el miedo a los caballos. Dale, mudo, súbete, 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 mudo. ¿Qué estás haciendo? ¿Lo empiezas a agarrar de la cola? No, soy apango, por favor. Bájate, bájate de ahí, por favor. Bájate. Soy apango, por favor, súbete. ¿Así? Ah, ya me hacía falta. ¿Ey, pero qué estás haciendo? Esas chiquis no se maman, son para los beceros. Pero es que yo tengo hambre, loco, y yo tengo que comer algo, ya. Así nunca vas a encontrar el profesor. Pobres becerros, se van a quedar sin este. Y luego dicen que son de rancho, mi compa. Este mejor vamos a echarnos a una chela. Hijo. Dame esta, compa. Ay, no, la niña, si se orinó. Ay, pobrecita. ¿Y en qué colegio estás? Y me orinaba yo cuando llegaba el maestro de matemáticas. Te falta sal, hijo. Estás comiendo mucho azúcar. Mira, hijo. Y no que sos amigo de la chela y pues, maje. ¿Por qué no te van a traer ahorita que está en el gobierno, ah? Ahí sí, verdad, tochilla. Volteame a ver cuando te hablo, maje. Volteame a ver cuando te hablo. Que ahora vas a probar lo último. Si no hablaste, ahora sí vas a hablar, mi machacito. Mi machacito, ¿ah? ¿Nunca has sentido la peluzada? No. Pues hoy la vas a sentir. No. O hablar primero. Decir la verdad. No sé, claro. No sé nada. Y cuál, mira. Si de todas maneras nadie te va a hacer nada. Yo te prometo que te voy a mandar allá a la isla, a la isla Zacatillo, a la isla Conejo. Y nadie te va a volver a ver. Te vamos a conviar hasta la identidad. A mí me agarraron. No sé nada. Ay, eso decía todo. Y vamos pasando, y vamos pasando. Así dicen. Pues entonces ya que no querés ir, pues ni modo, maje. No. No sé, ya que te toca, vaya. Agarré. Chupé. Ahógese, ahógese para que sienta que está en el infierno. Senté al infierno, maje, como cae el fundín el diablo. Limón, limón. En verdad, lamento la pérdida de su amigo. ¿Dónde estará el profesor? Hablé. 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 Hablé, la, la, la. Les voy a decir a dónde tienen el profesor. Espérame. Falta uno. ¿Dónde está el raro? Santa Tecla. ¿Dónde está Santa Tecla? Ay, un beso. Que me lleves también. No sé nada. Decímelo una cosa. ¿Cómo es el verdadero nombre del tal, este, que le mientan, el de San Miguel, maje? No sé nada. Decime, ¿cómo no sé? ¿Sabe ese? Es el que se arpa, solo, como se llama, pupusas con salsa negra. El cuché ese, que dicen. Ah, que sí. No sé nada. Y el otro, maje, el de, el de, el de Guachapán. ¿Quién es ese? El chalate, Guachapán, nomás corre donde quiere otro, maje. Que no hagan ni miércoles. Ah, mudo. Claro que sabe, maje. Y el cabecilla y todo, ya me contaron. Que es un baboso que le dicen, soy a pango. Ese debe de tener alguna su casa, ahí en la zona más segura de soy a pango, en la campanera. Ahí ha de estar, claro. Decime, mira, habla, hijito, va, mira, como que soy tu mamá, vaya, mamá, muchachito. Ah, dile a su mami, a su mami. ¿Qué querés? Que después de aflojarte la tuerca con ese, con el chufle que te ensartaste, querés que te la soque. No, no, no. Entonces, entonces. No, no, no. No hace nada, en serio. Mira, hijo. Yo ya me estoy cansando. Yo tengo que ir a dormir porque es una mujer vieja. Hablamos, hija. Es la última vez que te lo digo, pelala, gente, pelala. Abrir, no me mordas, no me mordas. No me mordas que te lo enseñaré como era tu nana cuando te pegaba en la... Estaba chiquito, pero no sé nada. ¿Eso querés? ¿Querés acordarte? ¿Querés acordarte? Mira que yo que tengo mano fuerte, yo pego fuerte, hijito. Tengo mano pesada y más pesada vas a salir de ahí. Habla. Habla. ¿Quiero ver las nalgas? Ay, no, hija. ¿Tú estás? ¿Quiere que me gusta tener más? Más que te miras, ¿sabes qué vamos a hacer? Como no tengo aquí cuchillo, vamos a hacer una cosa. Ya que tanto le has rateado a la gente, pues hoy vas a sentir en carne propia que te roben algo. No tengo nada, ¿qué me vas a robar? Como no, yo sé lo que te voy a robar, hijo. Te vamos a rogar, a robar algo que ella que utilizas todos los días, ¿ah? Te voy a dejar ciclán. Te voy a cortar una enchereta. Como no, como no, y como no tengo nada, porque hay aquí, aquí tenía un cerrucho, pero con el cerrucho te va a quedar así, con tijera. No tengo ni cuchillo, así es que, mire, tata. No, no, no. La boquita para el pellejito. Ay, quédese paradito, mi amor. Ay, quédese paradito. Ay, quédese. No grite, no grite. No. Así le vamos a poner anestesia, hijo. Así hay que prepararse. Ay, no, qué tortura. Yo quiero que me torturen así. ¿Qué? ¿Saben qué? Esto tenemos que dejarlo guardado. Tomémonos una selfie. Pónganse. Una selfie. Digan cheese. Digan cheese. Quedó excelente. Vámonos. Este ya se volvió el otro, lo perdí. Lo perdí. Ay, no. Yo me voy a quedar. Me voy. ¡Vámonos! Qué rico, qué rico. Arriba, arriba. Mira. Esta es la puzal, está rica. Está rica. Yo te dije que son buenas. Que sales curtido, güey. Que si no, después no te vas a ir. Tú vas que tenés adentro, puedes cortar. Y el niño, ya le dices al niño. Vamos a probar. Y el niño. Dale, niño. Niño, coma, por favor. Unésimo. Unésimo, come. Agarra, unésimo. Unésimo. Come. Dale, niño. Toma, niño. ¿Qué será que tiene buxto? No, que tiene sueño, niño. Si te vas a ir a ver, mi amor. Sí, así. Vamos a ver. Está lindo, bien. Están indicó a vos, pues. Ay, Dios. Mira, y tus pecas sacaron. Qué lindo. Mira, güey, ¿quién iba a decir? Imagínate que yo te hubiera acapado cuando estuvimos acá. No tendríamos a estas criaturas. ¿Qué nos iba a decir? Pedime algo de tomar, por favor. Mija, ven. Mira, qué rico. ¿Qué queremos? Eh, me da, por favor, un... ¿Qué le ha escuchado? ¿Qué le ha escuchado? Que no traiga muchas semillas, oye. Porque es ella que en la noche dispara mucho el hombre. Mira, es bien lindo el niño. Y pensar todo lo que he sufrido contigo. Si me hiciste pedazo, me maltrataste. No, ay, qué querido. Me encanta que estemos... Ven, 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 ven. Que no tienes hambre. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Come, come. Dale, dale, niño. Ya sé que siempre te... Abre la boca. Abre la boca. No, no. Abre la boca. La Casa de Puposas.